Barb and Star Go to Vista del Mar es una película cómica escrita y protagonizada por Kristen Wiig y Annie Mumolo que se estrenó en video bajo demanda a mediados de febrero gracias a Lionsgate. La producción cuenta como dos grandes amigas de Han su ciudad por primera vez y se van de vacaciones a Vista del Mar en la Florida. Allí viven una inesperada aventura, experimentan el amor y enfrentan el plan malévolo de un villano muy particular. La noticia que les tengo es que Barb and Star Go to Vista del Mar ya está disponible en Blu-ray, Combo, Pack y DVD. Los formatos caseros incluyen audio, comentarios del director y las protagonistas, clips de cómo se hizo la película y cómo fue el proceso de casting, escenas borradas, un divertido show de moda, bastante retro, con Barb y Star y claro los bloopers o escenas fallidas debido principalmente a ataques de risa del elenco. A Lionsgate muchas gracias porque me mandaron Dianita mi copia de la película y además me mandaron un rompecabezas y Dianita Uefano sabe que yo amo el plan de sentarme a hacer rompecabezas. Este está buenísimo, ambas las tiene montadas encima como de un langostino se ve muy chistoso. En fin, la parte del mar y del cielo va a estar difícil en la armada. Sí, 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 sí. Sí, la armada y la armada. ¿Qué es lo que hice? ¿Oh, yo estaba jugando con esa lampada. ¿Puedo? ¿Qué? ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!